En el supermercado, una actualización llegó Un cambio espectacular, que a todos nos encantó Ya están aquí, ya están aquí Los instantes se llenan los productos en su lugar Los recomendores trabajan sin cesar Cajas de cereales, latas de atún El juego cobra vida, la rutina es común En el juego virtual sus pasos son mecánicos Pero detrás de los píxeles hay sueños y anhelos Cargan cajas pesadas, organizan con destreza Los reproductores virtuales que no es en la cabecilla Los instantes se llenan los productos en su lugar Los recomendores trabajan sin cesar Cajas de cereales, latas de atún El juego cobra vida, la rutina es común El juego cobra vida, la rutina es común